Bueno, vamos a comenzar entonces a hacer nuestro relleno, lagarto, ¿eh? Recordemos que lo que vamos a utilizar para hacer el relleno de nuestra empanada, en este caso, es matambre. Matambrito. Yo ya tengo el matambre que lo corté en dados, en dados. Voy a decir en cubos pequeños, no hace falta que sean tan pequeños, pero sí este tamaño va a quedar bien porque va a dar un tamaño de fibra apropiado para que sea cómoda de comerla la empanada, ¿eh? Bien. Eso es importante. Lo primero que vamos a hacer con esto es llevarlo a cocinar en agua, en ebullición, ¿Tenemos que arrancar de agua caliente? Ah, puede ser agua caliente o agua fría. Como uno quiera. Como uno quiera. Va a llevar mucho tiempo de cocción, así que lo vamos a poner acá hasta que esto se ablande. Si lo ponemos en agua caliente, en este caso, el matambre se va a sellar rápido y va a conservar un poco más los jugos. Bien. Y en este caso preferimos que conserve un poco sus sabores, ya que no vamos a utilizar el caldo que va a quedar, ¿eh? Y de última, si lo empezamos de agua fría, el caldo que se forme va a ser muy sabroso y lo podemos guardar para hacer una sopita después, ¿eh? Bien. Quedaría perfecto. Entonces ahí lo dejamos que se cocine, le vamos a agregar solamente un poco de sal, no demasiada, porque después vamos a sazonar bien nuestra empanada y es ahí donde nosotros queremos que se encuentre todo el sabor. Y vamos a llevar unos ajos, que yo ya los tengo acá fuera de la cabeza, y lo pisamos directamente con el cuchillo de esta forma, le quitamos toda la piel que lo recubre y lo llevamos a la olla, ¿eh? Hacer esto con el ajo se llama e-crashé. E-crashé, ¡ah! Sí, es aplastarlo, podríamos decir, ¿eh? Bueno, yo ya le voy a agregar algunos ajitos más, vamos a agarrar dos, los vamos a volver a pisar con el cuchillo, le quitamos la piel de nuevo y lo vamos a llevar a la olla para que tome buen sabor. Cualquier hierba que tengan en casa, si tienen romero, si tienen laurel, si tienen, por ejemplo, hojitas de albahaca, lo pueden agregar dentro de la cacerola y eso le va a dar mucho más sabor al matambre, ¿eh? No se lo dejamos ahí que se vaya cocinando, yo lo voy a tapar un poco para que vuelva a romper hervor y se cocine más rápido nuestro matambre, ¿eh? ¿Qué vamos a obtener, lagarto? Esto que está acá, mira. Yo acá ya tengo un poco del matambre deshilachado, este es el matambre que está cocinado y ya tiene bastante tiempo de cocción y al darle un buen tiempo de cocción lo que nos permite es con la mano ir desarmándolo de esta manera. En hebras. En hebras, exactamente, lagarto, en hebras. Empanada de hebras de matambre. Podríamos decir que sí, ¿eh? No son cortaditas a cuchillo, pero de esta manera queda realmente muy sabroso. Y en esto es importante que el tamaño, digamos, de las hebras que obtengamos no sean excesivamente largas porque si no se complica un poco comer la empanada. Digamos, le vamos a dar un bocado y nos vamos a quedar con todo el relleno en la boca. Entonces, por eso es importante que no tengan un tamaño mayor que este que estoy cortando yo en este caso, ¿eh? Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces. Lo dejamos ahí un segundo y vamos a ir con los vegetales que vamos a utilizar para hacer nuestro relleno. Cebolla de verdeo, lagarto, lo vamos cortando un poquito. Lo cortamos así, en diagonal. Y de esta manera vamos a ir obteniendo los vegetales que necesitamos para preparar nuestra preparación. Que vos dijiste que eran pocos. Sí, exactamente. No vamos a utilizar más que estos vegetales. Por otro lado, yo en la cocina ya tengo cocinándose mis huevos, lagarto. Bien, bien. Los huevos que... ¿Cuántos pusiste? Cuatro. En este caso puse cuatro huevos que ya se están hirviendo. ¿Los pusiste desde agua fría o desde agua... Los puse desde agua fría, lagarto, para no pasarme de siete minutitos y que de esa manera los huevos me salgan impecables, lagarto. Ahí está. Lo vamos a llevar a esto junto con la otra cebolla de verdeo que ya tengo picado y vamos a comenzar a preparar entonces el relleno de estas empanadas del día de la fecha. Ahí está. Ya tenemos los ingredientes listos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poco de grasa, en este caso, lagarto, sobre la sartén que vamos a utilizar. Típicamente las empanadas se hacen con grasa, pero si usted, señora, prefiere hacerlo con aceite, hágalo con aceite. No hay ningún inconveniente. Yo en este caso lo estoy haciendo, digamos, podríamos decir, la receta un poco más clásica y tradicional, pero queda a su gusto si usted prefiere utilizar aceite en lugar de la grasa y bajarle un poco las calorías a este plato. Sí, mostremos porque esto es una exquisitez. Mirá la cocina que tiene delante. Qué lujo la cocina que tiene delante. No está la llama. Esto es mágico, cocina sin llama. ¡Ay, qué varo! Te cuento, es una cocina que se llama de vitrocerámica. De vitrocerámica. Exactamente, porque calienta por una resistencia junto con cerámica y la parte de arriba está vitrificada. Tomá más. Yo la vi en la casa de Luis Alcázar, que tenía una. Le digo, pero no podemos tener una. Luis me dice, bueno, anda, pasa por Saturno y llévate una. Qué bien la gente de Saturno. Tanto, me pasé media hora viéndola... Embobado. ...y embobado con la cocina. ¿De dónde sale la llama? No es que no, tarado, es una eléctrica. Claro. Bueno, ahí está ya nuestra grasa derretida. Lagarto vamos a agregar entonces acá un poco de las cebollas de verdeo que fuimos cortando, que se vayan cocinando y también vamos a agregar un poco de cebollas tradicionales, en las clásicas cebollas que ya están cortaditas en dados. Ahí está. Que se vayan cocinando bien. Las dejamos acá y las distribuimos de esta manera, ¿eh? Ahí está, esto ya empieza... Esto tiene que transparentarse. Tiene que transparentarse, exactamente. Así que lo vamos a ayudar con un poco de sal. Ahí viene la sal para que vaya tomando un poco de sabor. No le vamos a poner mucha porque un poquito del caldo de cocción del matambre vamos a utilizar para agregar. Ah, está bien. Y si ese caldo ya está salado, no nos queremos pasar de sal. Y como te había dicho que vamos a utilizar el caldo del matambre, vamos a agregar un poquito de harina sobre la cebolla para que de esta manera el caldo que agreguemos se adhiera a los ingredientes que tenemos dentro de nuestra cacerola cocinándose. Se espese un poquito. Y se espese, exactamente. En este caso, de nuestra sartén, ¿eh? Ahí está. O sea, lo movemos un poco para que se distribuya bien la harina y que se vaya cocinando también esta harina junto con la cebolla. Acá le vamos a agregar entonces ahora directamente el matambre en hebras que ya fuimos cortando, mejor dicho, deshilachando. Lo agregamos sobre la cebolla de esta manera. Fíjate qué lindo que va a quedar. Este es un relleno verdaderamente riquísimo, lagarto. Va a quedar súper, súper sabroso. Y sobre el matambre vamos a agregarle el caldo que te comentaba de cocción, con el jugo de cocción del mismo matambre, se lo agregamos a nuestro relleno. ¿Un poquito? Un poco. Para que quede un poco más húmedo, porque tengamos en cuenta que el matambre va a quedar si no un poquito seco el relleno y eso realmente no deseamos que suceda. Y bueno, solamente me queda condimentar con un poco más de sal, pimienta. Le vamos a poner también un poquito de ají picante, que es importantísimo que tenga un poco de picante esta empanadita. Queda muy bueno. Y por último le voy a poner comino y me reservo los huevos hasta que se enfríe el relleno para agregárselo. Bueno, vuelvo en un ratito. ¿Cómo es?